¿Qué garantía existe de que algún candidato, el que sea, cumpla sus promesas de campaña? Ninguna. Son políticos y conocen a la perfección el arte de engañar. Se cumplieron 51 días de campaña de los aspirantes a diputados federales y senadores y en Quintana Roo no pasa nada. Este lunes, en un comunicado enviado por el staff de prensa de la candidata a diputada federal del cuarto distrito, Candia Ayuso Achach, asegura que han recabado más de 7 mil propuestas ciudadanas luego de recorrer más de 80 colonias y regiones y lo titularon Te visité, te escuché, sé lo que necesitas. No se necesita ser candidato para conocer la problemática de la ciudad donde se supone vives. Lo que se necesita es que quien llegue a ser diputado genere las estrategias para revertir la situación a través de iniciativas bien sustentadas. No solo se trata de demagogia, ya que no es lo mismo decir, sé lo que necesitas, a decir, lo voy a hacer. En conferencia de prensa dijo que se mejorarán las leyes de materia de seguridad para formar buenos policías, más equipados y con mejor salario. Pero es que no dijo cómo. ¿Cómo? ¿Cómo?